¡Suscríbete al canal! 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 Yo os voy a enseñar, vamos a cocinar hoy en una sigalita, vamos a cocinar langostino y gamba, para que veáis lo rápido y lo fácil que es. Y a partir de ahí podemos ya innovar y ir cambiando de bicho, ¿vale? Hemos dicho 40 gramos aproximadamente por litro de sal. Tenemos aquí dos litros, pues 80 gramos, en este caso sal marina. Lo importante se trata de intentar replicar las condiciones, las condiciones de salinidad que tiene el agua de mar. Si tenemos agua de mar, si tenemos agua de mar, de lujo. ¿Que no tenemos agua de mar? Pues la simulamos tres. Yo me acuerdo que es un restaurante donde estuve trabajando y íbamos los cocineros, terremangadas, cogían los cubos de agua y en la orilla pues cogían el agua de la playa. Luego la llevábamos al restaurante, la colábamos, la hervíamos y ya la dejábamos en la cámara fría para usarla en cualquier momento, ya la poníamos a calentar de nuevo. Pero bueno, en este caso sí que el agua salada pues estaría aquí, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer al contrario. Vais a ver cómo es, ¿vale? Bueno, pues sacamos nuestros marisquitos, en este caso para mi solo, que voy a cocinar hoy, vamos a sacar esto. Y bueno, pues como siempre, de la carihuela, esas pescaderías de calidad que están en el Deza. En este caso, ¿qué bicho? ¿Eso qué cigala es? ¿Eso qué bicho? Ya os digo, para cocinarla es súper fácil. Aquí tenemos unos cuerpos, que en este caso son los cuerpos que son las patas y lo que es la boca, que se le llama a lo que es la pinza. También vamos a aprender a cocinarlo. Esto en este caso ya viene en cosido, pero es la misma opción que es la cigala. Y aquí, una gambita, una gambita buena, blanca, de huelva. Lo que parece que tiene la cabeza negra, la tiene negra, ¿eh? Lo que tiene es cargadita de huevas. Cuando se pone negra es que se le ponen las patas negras y sobre todo aquí, en la coyuntura. Pero cuando la veis así, grisecita, ¿eh? ¿Cómo están esas? Eso es el coral, miren. Tiene un cargadita de huevas, ¿vale? Por tanto siempre hay que ser más o menos igual, ¿sabes? Por ejemplo, mira, aquí hay que entre una chica. Si estuvieran muy dispares, pues la chica si no la cocinas antes que la grande. En este caso son todas más o menos igual. Es esta chiquita que le dije a la compañera. Échamela que los amigos de la recetoteca, que no nos lo preguntáis por redes y demás, ¿vale? Pues eso, eso por ahí. El agua ya ha empezado a hervir, ¿ok? Aparte de una poquita más. Truco del almendruco. Siempre lo vamos a tapar. Aquella olla que tapa, que está tapada, tarda muchísimo menos tiempo, cinco veces menos, cuatro o cinco veces menos en hervir, en arrancar a hervir, que la que está destapada. La razón es bien sencilla, guarda más el calor, ¿no? Pasa al fin y al cabo, eso lo veo yo en algunos cocineros y demás, macho, vamos a ahorrar un poquito de luz, ¿no? No tiene sentido que en casa pongamos la calefacción y ahora abramos las ventanas. Así se va la calor. ¿Qué es lo que hacemos? Tapamos para que esté la casita calentita. De acuerdo. En este caso, eso es lo que vamos a conseguir, ¿vale? Nos vamos a lavar las manos. Vamos a cocinar. Ponemos el mandí y, bueno, muy fácil. Además, de postre hoy no me he complicado la vida, ¿eh? Unos buenos dulces, que los tenemos en la sesión de cerveza. Espectáculo de surtido, no me digas, ¿eh? Te voy a poner así para que lo vean bien los compañeros. ¿Qué dices? Madre mía con buena vida, por favor. Y los rosquitos que están de luz y los alfajores. Eso. Su cupita de maní de más chiquito y de nada. No te digo nada. El dulce, ¿eh? Como las buenas costumbres de ponerlo en los comercios, de ponerlo a la entrada de casa, por si alguien quiere, ¿eh? Las costumbres son las buenas costumbres. ¿Vale? Bueno, pues ya está casi, casi, casi hirviendo. Hemos dicho dos litros, cuarenta gramos por litro, ochenta. ¿Vale? Echamos la sal. Y muevo. Importante echar la sal y mover. No echar el hielo al agua y luego la sal. Porque como el agua esté fría, la sal tarda más en disolverse y se integra mucho menos. Se integra muchísimo, muchísimo menos. Para más frío, le cuesta más disolverse. Entonces, no tiene sentido y muchas veces, y eso me pasó a mí cuando estaba en la escuela, le eché el hielo, le eché el agua, empecé a llevar y luego le eché la sal. Y ¿sabes qué pasa? Que se iba la sal al fondo. Se iba la sal al fondo del recipiente y no se disuelve, con lo cual no estás haciendo nada. Así que se disuelve bien. Y en la que esté bien disuelta, ahora sí que le vamos a echar el hielo. Lo que le hemos cogido, pues, del balcón de hielo que tienen allí en el super. Lo echamos y el agua tiene que estar helada. Ojo, porque según vayamos, voy a poner esto aquí en el fregadero, por si necesita un poquito más. Ojo que cuando vayamos... Ya está hirviendo. Y eso, por aquí. Ojo, que cuando vayamos cocinando, la temperatura nos va a hacer caer el que se funde el hielo. Entonces, al derretirse el hielo, ya va a haber más agua que sal. Tendríamos que añadirle una poquita más de sal. No sé si me explico. ¿Vale? Pues mirad, qué sencillo. Están ahí, ¿no? Y mira, acércate, compañero, que lo vean. Lo echamos y diréis, ¿cuánto tiempo? Súper sencillo. Cuando empiecen a subir, cuando empiecen a flotar, las quitamos de tirón. Veamos con una espatulita que la he tenido por aquí. Bueno, nos vemos en otro lado para que las pesquemos bien. ¿Vale? ¿Tiempo? Pues el que quiera, ella. Lo que hay es que estás pendiente. Mira, mira cómo empiezan a subir. ¿Veis? Cuando empiezan a subir, es cuando hay que retirarlas. Cuando floten, en definitiva, en 12 minutillos, muchas veces 4 minutillos, 6 minutillos, dependiendo del calibre de la gamba, pues va a tardar un poquito más o un poquito menos. Y no estoy ahí con una paleta ahí moviendo ni nada. Hay otro truco que va a hacer mucha gente también, que es una cesta. O sea, tú metes la cesta dentro con el marisco y cuando sale, pues ya lo coges. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los cosederos. En los cosederos de marisco, tú tienes las ollas hirviendo, coges la cesta, metes la cesta, mueves, ¿de acuerdo? Y ya a la salmuera. Lo mismo que vamos a hacer nosotros. Mira, 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 mira. ¿Ves? Que ya está arriba. ¿Has visto con veñero? ¿Cuánto ha tardado? No sé, dos minutillos, tres. Mira, pues toda la que está arriba ya. Fuera. Ahí. Ahí. ¿Veis? La que tarda un poquito más, la que esté un poquito más gorda, le quede unos segunditos. Y escúchame, ya está. Esto es coser marisco. No tiene más historia. Y ahí, al agüita frío. Ya está. No tiene más historia. Ahora, truco del almedrucu. Así lo haríamos con, hay básicamente dos tipos de marisco, ¿de acuerdo? Bueno, la familia del marisco son los crustáceos, moruscos y cefalópodos. Y anémonas, si nos metemos. Dentro de los cefalópodos, pues bueno, todo lo que es el pulpo, el choco, el chipirón, ese tipo de animal. Dentro de los moluscos, los tienes univalvos y bivalvos. Univalvos, la cañailla, el hígaro, el caracol, ese tipo de bichos. Y bivalvos, es decir, dos balvas, dos conchas. En este caso, pues la almeja, la vieira, la ostra, el bolo, la concha fina, el mejillón, las chilas, pues todo eso. Entonces, y dentro de los crustáceos, pues tendríamos las gambas, el langostino, el bocabante, la cigala, las néconas, los cangrejos. Básicamente, nos vamos a fijar en dos tipos. Uno, en lo que es concha blanda, entre comillas, ¿no? Porque tiene una concha, es cáscara. Por ejemplo, la gamba, el langostino, el camarón, ¿eh? Todo eso que se pela de esa forma, que se pela facilito. Lo vamos a cocinar como hemos visto aquí. Agua hirviendo y la salmuera con el agua fría y la sal. Punto y pelota, ¿vale? Eso por un lado. Y aquellas que tengan la cáscara más gorda, el caparazón más gordo, pues sí que hay que ponerle sal, tanto al agua de la salmuera como al otro. La proporción la misma, exactamente. Que vamos a cocinar néconas, cangrejos, lo mismo, bocabante, que también tiene la carcasa gorda, pues lo mismo, ¿eh? Le echamos ahí, pues eso mismo, 40 gramos, desde 36 a 40 gramos por litro, ¿vale? Que los suyos serían 36 gramos y cuando cosamos cigalas y demás, que las cigalas es más dulces y no es a 40 gramos. Pues bueno, con 40 gramos le da ese puntito. Aquí se va a disolver súper rápido porque el agua está caliente y la sal se derrite muy rápido, ¿vale? Y lo metemos exactamente igual, ¿vale? Lo metes dentro. Si fuera bocabante, ¿eh? Si fuera un bocabante, lo pesaríamos antes y generalmente con meterle, ¿qué te digo yo? Son por cada 100 gramos un minuto, ¿vale? Es decir, que si pesa un kilo, 10 minutos. Si pesa 600 gramos, 6 minutos. Que esto lo vamos a tapar un poquito, ¿vale? Si pesa 800 gramos, 8 minutos. Pero atención, cuando pesa más de 1,2 kg aproximadamente hay que regalarle un minutito, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si son 1,2 kg, 12 minutos. Pero si es 1,3 kg, pues serían 13 minutos más el de regalo, 14 minutos, ¿vale? Ese sería un poquito la orientación. Aproximadamente, esto se cocina súper rápido. Y ya está. Y ahora, ¿no hay más tutía? Lo sacamos de ahí, ¿vale? ¿Vale? Se me va a caer. Me ha movido el micro. Un cubín. Así. Y ya pues ya está. Lo sacas de aquí. Y quédate tú, el marisco que te queda suelto, se queda, ¿eh? A mí me gusta mucho, me gusta mucho más el hielo pilé, ¿vale? Que el hielo así es de los cuba libres, ¿eh? Cubitos, ¿eh? Picado. Porque enfría antes, se integra mejor también. Además, este es un muy buen hielo. Y quédate, no sé qué al marisco. Este es el brillo que tienen. Hay gente que le echa cerveza para que brille. Hay otros que le ponen laureé o sin laureé. Yo que sé. Esos ya son gustos y son trucos. Pero que si el marisco es bueno, padre mío, ahí no... Ahí no necesitan nada. ¿Cómo es eso? ¿Vale? 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 O sea, cocinando. ¿Por qué lo he echado a continuación de la cigalita? Bueno, pues para que aproveche el agüita, ¿eh? Que lo he dejado. Al revés no lo puedo hacer, ¿vale? Al revés no lo puedo hacer, porque si no le estaría echando... Si cuento primero las cigalas con la sal. Y aquí lo mismo, cuando echo las gambas, aquí hay sal. Y no me gusta. Ya te digo. Hay gente que le pone aquí y luego no aquí. Lo que sé. Otros que le echan laureé y otros que no le ponen. Te digo una cosa. Si el marisco es bueno, no tienes que echarle laureé ni tienes que echarle historia. Otros que le echan cálcaras de naranja para poder alejarlo un poquito, para que tenga más pigmentación. Lo importante, el truco es este. Mira, acércate. Amigo, compañero, que lo veas. Nos tiramos aquí en la coyuntura, ¿de acuerdo? Y mira, separas así un poquito. ¿Vale? Así. Y tiene que estar blanco, la coyuntura tiene que estar blanca. Si está un poquito gris o es transparente, es que todavía le queda una poquita de cocción más. Pero en este caso, ya lo tenemos, ¿eh? Mira, esa, ¿eh? Blanca también. Esa otra, mira. Blanca también. ¿Vale? Mira esto. Cargadita de huevas. Cargadita de coraje. Y bueno, aquí nuestros amigos allí de la pescadería tendresa, no vayan. Qué maravilla de... ¿Vale? Aquí, pues igual. Aversa así un poquito. ¿Eh? Mira que quema. ¿Eh? Le falta todavía... Le falta una chispitita. Nada, pero nada. Poquito. Segundo. Porque si se fija ahí, mira. Y mira, acércate. No, no lo voy a sacar ya. ¿Ves? Que ya está flotando. ¿Ves que ya está flotando? Pues ahí. La flotamos. En el momento en que flota, hay que retirarlo. No hay tutía. Ahí. Y eso, ¿no? Pues lo podemos ir cerrando. La sal la tiramos. Aquí, por ejemplo, si hubiéramos cocinado solo lo que son gambas, langostinos y demás, y no lo hubiéramos puesto en la sal, pues este caldito lo podrías guardar para otras elaboraciones. Pero ya con la sal que tiene, ya hay que desestimarlo. No hay tutía. ¿Vale? El cuerpo. Muchos no sabéis prepararlo. Muy fácil. El cuerpo es la mitad del cangrejo. ¿De acuerdo? Y hay que dar la vuelta. ¿Ves? Mira cómo se ven las patas. Mira, pues entre pata y pata es donde hay que cortar. Y luego tendría, bueno, lo que es la... Siempre se corta así. Importante. Un cuchillo que mande fuerza. Hay gente que tiene unas pinzas, unas tenacitas de estas, y tú las vas cubriendo. ¡Clac, clac, clac! Para comértelo. También. Pero si no lo tenemos, ¿eh? Es muy fácil. A la mitad. Pinchas aquí la coyuntura. La mano atrás, ¿eh? Corta ahí. Es fácil, ¿eh? Aquí lo mismo. Coges aquí la mitad. Y cortas. Y aquí. Vamos a cortar aquí. ¿Vale? A ver. Y la manita siempre está. Este es porque yo lo he comprado cocinado, pero si lo hubiera comprado ya crudo, para cocinarlo nosotros, ¿eh? Pues hubiéramos hecho lo mismo. ¿Vale? Siempre atrás. Punto de apoyo. Porque aquí hay movimientos que tienen que hacer un poquito más fuerza. Y fíjate. Tiene cargadito, ¿eh? Mira. La carne. Esto lo voy a poner aquí. Un puestecito. ¿Vale? Mientras las cigalas se están enfriando. Ya os digo. Ya os digo. Todo lo que sea concha dura, de cáscara dura, sal aquí y sal aquí. Y aquí, pues fijaros, exactamente lo mismo. Vamos cortando entre patas y patas. ¿Vale? Una. ¿Vale? Dos. Y esta. ¿Vale? Y ahora, de abrirlo. Ya os digo. Hay gente que tiene un masito. En algunas mariscarias te ponen un masito y te hacen así. Que lo parten con el masito, con un masito chiquito. O con el bolso de cuchillo, como estoy haciendo. ¿Vale? De otra forma. En definitiva, es ayudar al cliente, ¿no? Este por lo mismo, ¿vale? Con un martillito, con el dorso del cuchillo. ¿Vale? Así. Fíjate. ¿Vale? Bien. Cortarlo. Aquí. Pues igual. Así. Facilitarle la vida al cliente. Ese por aquí. Va. Va. Vamos aquí. Ese por aquí. Y a mí me gusta siempre emplatarlo siguiendo la dirección del bicho. Es decir, un poco que busque un poquito la estética. ¿Vale? Tiene la patita a un lado. La boca hacia el otro. ¿Vale? En el centro. ¡Rosión! Pues como os he dicho. Cogeis cuchillo, corta. ¿Vale? Y aquí. Y bueno. Y corta a la mitad. Y ya con el temblorosito, con las pinchas de marisco, pues empezamos a comerlo. Muy sencillo. Repetimos la operación. ¿Veis? Otras aquí. Con mucho cuidadito. La mano siempre detrás. ¿Ves? Porque si no se me puede pinchar. Siempre la mano detrás de la boca. ¿Vale? Está cortado. Aquí. Corta. ¿Ves? Aquí. Por ejemplo. ¿Ves que está la coyuntura un poquito más duro? Pues. Voy. Me lo vuelvo aquí. Y ya lo tiene. Esto no tiene más historia. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Anda que no. ¡Guau! Bueno. Vamos a ver las siguelitas. ¿No? Pues mirad. Como quedan. Y el truco es el cogedicho. Ahí. Blanco. Perfectamente. Y después. Lo pones así. Y ya lo tenemos bien. Para el bogavante. Lo mismo. Cáscara dura. Sal aquí. Y sal en el agua fría. Ya os digo. Es que esto. Es como todo. Es que a maestrillo. Tiene su lebrillo. Yo lo que. Os animo. Es a que. Lo probéis. A que vayáis haciendo pruebas. Oye. Pues un día voy a cocinarlo. Como me ha dicho. Juan. De aquí. En la receta teca. ¿No? O bien. En el deza. Que en la pescadería. Que tenemos allí. A nuestro servicio. Pues. También los tiene el marisco. Ya. 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 ...faltarán unas toallitas y un limón, creo que eso no va a ser falta porque nos vamos a chupar los reos... ...una copita de anís, unos poquitos de santecao ahí bueno... ...y maridaje, tradicionalmente se suele poner un albariño, un verdejo... ...estamos en Andalucía, esos vinos no son de aquí, no son nuestros... ...nos vamos a poner una copita de un buen vino fino... ...yo recomiendo que lo maridéis con vino fino, con manzanilla... ...porque no también, que es un vino generoso, al fin y al cabo... ...vale, que estaremos de todas las marcas allí en la sección del Deza, del Super... ...y fijaros que fácil, que programa más sencillo, sobre todo quedarse con esos truquitos... ...hoy no hemos querido hacer dos platos, sino hacer uno muy bien hecho... ...y hablar de el marisco, hablar de la diferencia que hay de unos conchitos... ...más duras, bueno, esto igual, para partirlo ya sabéis, cortad así, cortad aquí... ...a ver, va siendo así, y luego ya cuando le den la vuelta, pues es que la... ...así, pero esto ya lo pelé en una cruz y se me rompió... ...y ya, pues va sacando todo lo que es la pataca, mucho que calibre tiene... ...no ni nada, nada mía... ...cómo nos vamos a poner... ...y bueno, mirad que sencillo, que rico, que maridaje más apropiado... ...porque al fin y al cabo, marisco de nuestras costas, vino de nuestra tierra... ...las cosas que crecen juntas saben bien, como decía mi abuelo... ...así que, brindamos por la salud, por la amistad... ...nos vemos en el siguiente programa, no os desconectéis todavía... ...porque vienen nuestros amigos de Pizón Pizza... ...dando unos trucos y consejos, y como siempre, pues bueno... ...dad las gracias a supermercados de esta... ...a Ok, ahorro por estos electrodomésticos, ya habéis visto que es un cohete... ...eh, como que ha tardado esto en echar arviesos... ...y, nos vemos en la próxima... ...así que, ya sabéis, el mejor botiquín de casa... ...puede estar en nuestra cocina". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!